No, yo creo que hubo demasiados goles para el partido que fue. Yo creo que analizando el partido así fríamente, yo creo que hubo demasiados goles. En nuestro caso hemos encajado dos golazos de fuera del área, no es muy usual. Uno en propia meta y yo, ya le digo, la perspectiva que tengo en estos momentos es que han sido demasiados goles para el partido que fue. No, bueno, ha sido porque ha habido desajustes y prácticamente todos los tiros de la cultura entre palos han sido gol. Entonces, bueno, la jugada clave yo creo que es el 3-4, cuando mete la cultura del tercero ese gol no me gustó nada. Y ahí, pues bueno, nos generó miedos y, bueno, el partido se complicó. Bueno, todos hemos visto partidos locos en este mundo del fútbol. O sea, aquí hemos remontado todos hoy. Hemos remontado nosotros dos veces y después ellos, bueno, nos han conseguido empatar. Me quedo con lo conseguido. Al final se resume en lo siguiente, tengo que quedarme con lo obtenido, ¿no? Al final ha acabado esta semana, hemos jugado tres partidos, dos de liga y uno de copa, y hemos ganado dos y empatado uno, igual que la cultural. Y yo le digo, el análisis que hago así, sin ver el partido repetido, es que para mí hubo demasiados goles para el partido que fue, ¿no? Bueno, hemos estado en nuestro campo, no, acorralado. Al final, ya te digo, yo todo lo que he chutado por dentro ha sido gol. Acorralado es, nosotros optamos por un posicionamiento más de repliegue para robar y lanzar, como hemos hecho con Mata en el cuarto gol. Y queríamos eso, ¿no? Lo que pasa es que nos robamos como yo quería y al final, pues, me ha sacado, señé un golazo. Y ya te digo, es que hemos encajado dos golazos de fuera del área, ¿no? Solo un segundo, de un equipo que encaje dos goles, eso no es muy usual, ¿no? Como íbamos 4-2 en el minuto 70, pues, nos parece que hemos perdido dos puntos. Si se lo dices a la cultural, que iba ganando y falló un penalti, un penalti con 1-0, te dirá que lo perdieron ellos. Cada uno elige dónde pone el punto y aparte, ¿no? Entonces, ya te digo, el partido no es para que haya ocho goles hoy, ¿no? O sea, es un partido que para mí, desde mi punto de vista, tuvo más goles que el fútbol, ¿no?